Señores, hoy vamos a hablar de Kika Nieto que está metida en una polémica muy, pero muy fea Chicos, la nota que les tengo el día de hoy Creo que la mayoría ya habrá escuchado hablar del tema de la señorita Kika Nieto Infinidad de videos están saliendo sobre el tema de Kika Nieto porque se ha vuelto un tema bastante delicado Ya que Kika Nieto en el video que hizo ayer me parece, donde estaba respondiendo preguntas a sus fans Le preguntaron acerca de que opinaba de la comunidad LGBT Y Kika Nieto dio una respuesta que estalló una bomba alrededor de ella Y prácticamente la están pero crucificando, la están atacando por muchísimas personas Cuando Kika Nieto respondió, ella dijo que respeta a esta comunidad Pero no sé si ella es muy religiosa o no sé qué onda con ella Pero ella dijo que hombre con mujer y mujer con hombre es así como se debe estar, así es como debe ser Pero Kika Nieto, desgraciadamente Kika Nieto utilizó una palabra Esa palabrita es la palabrita que le está prácticamente hundiendo en este momento Dijo que a estas personas no las odias, las respeta Las tolera Esa palabrita en específico es la que prácticamente tiene a Kika Nieto En el ojo del huracán de todos los youtubers que pertenecen a la comunidad LGBT Dibaza, la Jose Muchísimos youtubers que pertenecen a la comunidad se le fueron encima E incluso la Dibaza le hizo una llamada telefónica en un en vivo por Instagram Y ahí la Dibaza le reclamó a Kika Nieto por eso que había dicho Incluso amigos de Kika Nieto se sintieron muy ofendidos Porque Kika Nieto tiene amigos que pertenecen a la comunidad LGBT Y muchos de sus amigos se han sentido ofendidos E incluso algunos han dicho que están bastante tristes por los comentarios que hizo esta youtuber Hasta en este momento el video de Kika Nieto le tiene quitado los comentarios No puedes dejar ningún tipo de comentario Porque obviamente muchísima gente le fueron a dejar comentarios bastante fuertes Y en Twitter muchísima gente le está diciendo hasta de lo que se va a morir Porque esta chica lo único que hizo fue dar su opinión Nada más Pero desgraciadamente ella cuenta con 5 millones de seguidores Por eso muchos de la comunidad se le están yendo encima Porque que es lo que le está enseñando a los niños que ella la ve Prácticamente les dio a entender que los homosexuales no son personas normales Esa palabra que ella utilizó, la palabra los tolero Esa palabrita es muy fuerte en este tipo de temas O sea que Kika Nieto sinceramente no se que estaba pasando por tu cabeza Yo creo que lo dijiste sin siquiera pensarlo Simplemente diste tu punto de vista, diste tu opinión Y estuvo muy bien Pero como muchos te han dicho Eso mejor te lo hubieras reservado para ti Y no lo hubieras hecho público Porque en este momento, en este momento Kika Nieto estoy casi seguro Que va a perder a muchísimos, muchísimos amigos ¿Qué opinas tú? Aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión respecto a este tema La verdad es un tema bastante delicado Y de verdad a Kika Nieto le deseo toda la suerte del mundo Ella ya pidió disculpas Pero obviamente muchísima gente sigue muy, muy enojada con esta youtuber Aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión respecto a este tema Si el video te gustó regálame un like Compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal para que te mantengas informado De todo lo que pasa con tus youtubers favoritos Sin más que decirles Se despierta usted su amigo Fran del Salsa de Fran Y nos vemos en un próximo videoblog ¡Maldita música asquerosa!